Hola, soy Estefania Hernández, tengo 22 años de edad, vivo en Colombia y soy empresaria digital. En este momento me enfoco en enseñarle a más mujeres cómo es que también pueden iniciar en todo este mundo digital de una forma muy sencilla, teniendo una transformación en su vida en cada una de sus áreas. Hace tres años me encontraba estudiando negocios internacionales y dependía 100% de mis padres. Es decir, que para comprar cosas para mi uso personal, para salir, tenía que pedirles dinero sí o sí. Pero realmente en ese punto nos encontrábamos en una situación económica en la que ya no nos podríamos dar ciertos lujos y ahí empecé a sentir esa necesidad de que debía hacer algo para empezar a generar mi propio dinero. Hoy, tres años después, realmente mi vida da un giro de 180 grados, mi realidad es completamente distinta, donde soy una mujer muy segura de mí misma, donde puedo generar mi propio ingreso y no solamente eso, sino que en este momento puedo cumplirle cada uno de los sueños a mi familia. Hace poco cumplí el sueño de mi mamá de realizar su primer viaje internacional. Yo ya voy por mi cuarto o quinto viaje internacional y eso es algo que realmente me llena muchísimo porque en ese entonces cuando me encontraba estudiando negocios internacionales, ni siquiera tenía el pasaporte, ni siquiera sabía cómo es que uno podía salir del país. Así que realmente eso es algo que me llena muchísimo de emoción y sobre todo poder ayudar a más mujeres a que puedan alcanzar este tipo de metas en un corto plazo y obviamente con las mejores herramientas. En ese entonces, una de las únicas opciones que yo veía era conseguir un trabajo de medio tiempo. La realidad es que no se dio, duré más de seis meses regando hojas de vida, pero todos me pedían o experiencia, o un técnico, o un tecnólogo, o trabajar todo el día. Y realmente yo no cumplía con nada de esto porque quería seguir estudiando. Así que realmente cuando encontré toda esta información por medio de redes sociales, primero pues realmente tuve mis dudas, pero me enfoqué en revisar esas herramientas que iba a tener y sobre todo en si realmente habían personas que tuvieran el resultado que yo estaba buscando. Y la verdad es que sí lo vi. Fue básicamente como un voto de fe, de confianza, pero más que todo como un salto. Fue como bueno, si a alguien ya le funciona, a mí también me va a funcionar. Cuando vi toda la información, claramente me di cuenta de que era un negocio y requería sí o sí, no solamente invertir dinero, sino tiempo y esfuerzo. Pero la realidad es que en ese entonces yo no tenía nada, ni ahorros, ni ingresos, ni absolutamente nada. La única acción al principio fue pedirle ayuda a mis padres. Claramente no lo pudieron hacer porque no estábamos en las condiciones económicas de poder hacerlo. Y de ahí empecé a buscar soluciones. La verdad es que se me metió en la cabeza de que yo lo tenía que hacer sí o sí. Realmente en mi cabeza no había otra opción para realmente salir de la realidad en la que me encontraba en ese entonces. Así que la solución principal que vi fue conseguir un prestamista. Yo inicié con dinero prestado al 10%. La verdad es que sí me dio miedo al inicio, pero dije, bueno, el que no arriesga no gana. Así que me lancé cuatro días después de ver la información completa, conseguí el dinero e inicié de una. Cuando vi toda la información y empecé a explorar cada una de las herramientas, la verdad es que no entendí nada. Honestamente, al inicio es algo que nunca había visto. Sí se me hizo un poco complejo, pero fue más como el shock de decir, bueno, ¿y esto cómo se usa? Nunca había visto estas aplicaciones, esta plataforma. Pero una vez que empecé a ver cada uno de los videos y me empecé como a asesorar, a indagar un poquito más, realmente me di cuenta de que era algo muy sencillo. No fácil, pero sí sencillo. Me di cuenta de que todo realmente era cuestión de práctica. Una de mis metas principales cuando inicié en todo este mundo era independizarme. O sea, realmente yo ya quería tener mi espacio, mis cosas, mi dinero, todo. Y como tenía esa meta tan clara, realmente solamente duré seis meses en cumplirla, pero era porque realmente toda mi energía se estaba enfocando ahí y porque sí lo deseaba con todos los anhelos de mi corazón. Así que seis meses después cumplí mi primera meta, que fue independizarme. Me mudé de ciudad, vivía en Ibagué y me fui a vivir a Medellín, en donde obviamente ya pagaba arriendo, servicios, comida, ropa, transporte, todo. Y de ahí obviamente se vino la segunda meta, que era hacer mi primer viaje internacional, luego empezar a apoyar a mis padres con una cuota mensual, el tercer viaje, el cuarto viaje, hacer el viaje de mi mamá. Realmente fue un conjunto de cosas, pero todo ha sido gracias a que realmente me he enfocado en desarrollarme como una persona en cada una de las áreas de mi vida y no solamente en hacer o ganar dinero 5 o 10 dólares al día, sino al darme cuenta de que lo que tú ganas el día de hoy es proporcional a la calidad de persona que tú eres y al conocimiento que adquieres. Lo cual me enfoqué en desarrollarme como mujer, en mi seguridad, en mi imagen, en todo realmente lo que a mí me estuviera llamando la atención porque sabía que si trabajaba de adentro hacia afuera, ese resultado iba a llegar por inercia. Cuando obviamente empecé a ver ese tipo de resultados económicos, me di cuenta de que había algo más allá y es la importancia de sanar las relaciones que tienes, tanto con amigos y familia. Así que en esta comunidad me di cuenta de que sí o sí tenía que hacerlo, sí o sí tenía que empezar a sanar ese tipo de comunicación y con las personas con las cuales yo me estaba rodeando en ese entonces, por lo cual una de mis metas para llegar a ese siguiente nivel económico y de estilo de vida fue realmente sanar la relación con mi papá y con mi mamá y ahí fue cuando realmente vi ese salto cuántico que tanto he estado buscando. Así que si tú has estado viendo toda la información de lo que vas a tener y lo que realmente puedes lograr dentro de nuestra comunidad, realmente lo que te puedo decir honestamente es que no sigas perdiendo tiempo y dinero porque si ya llevas un mes, unas semanas, pensándolo y pensándolo probablemente ya sabrías o tendrías todo el conocimiento básico, es más, ya estarías hasta generando algo adicional diariamente. Así que evítate de estar perdiendo tiempo, dinero y únete de una vez a nuestra comunidad que aquí vamos a estar con los brazos abiertos para darte toda esa guía y paso a paso desde cero para que tú también puedas ser una de nuestras próximas historias de éxito.